El precio de flores para el 10 de mayo, Día de las Madres, tendrá un incremento del 20 al 30% dependiendo de la oferta y la demanda en los principales centros de distribución en el estado. La verdad sí, no sabemos en qué, ahorita anda alrededor de los 60, 70 pesos, probablemente se vaya a los 90, la docena de rosas, 60, 70, probablemente se vaya a los 90, 100, dependiendo, oferta y demanda, oferta y demanda. Lo que más se ofrece durante este festejo son docenas de rosas y arreglos con flor de temporada, al gusto de cada persona. Oiga, y por ejemplo, este que está armando, ¿en cuánto anda? En 300 pesos. ¿Qué es lo que lleva? Rosas, lilis, guerveras, es la flor que más se vende. ¿Y cómo lo armas? Como que tiene su chiste, ¿no? Pues sí, pues ya dependiendo de cada cliente. En las inmediaciones del Panteón Municipal se observa un ligero movimiento de quienes buscan flores para esa fecha. Bueno, venimos acá porque están razonables, ¿eh? Sí, a eso de ir al mercado está un poquito más carito, pero aquí está razonable. ¿Cuánto le salió más o menos? Este, en 2.30. En las florerías de los mercados también ya se preparan para la mejor fecha del año. Es que es variable, hay de 150, 250, 350. ¿Por ejemplo, como los que tenemos ahí, ¿de cuánto está? Ahorita están en 120, para ese día están 180. Y así es como en los principales centros de abasto ya se observan decenas de rosas, así como arreglos florales listos para el próximo 10 de mayo. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero CET Noticias. ¡Gracias!